El operativo de campo se dividió en dos etapas. La primera de ellas fue la recopilación de información en el oriente del país, en donde en más de 70 instituciones ya se recopiló información de un poco más de 47 mil empleados públicos. Y la segunda etapa del operativo de campo del Censo Nacional de Recursos Humanos, precisamente ya dio inicio, termina en el mes de septiembre, y a partir de ahí todos los procesos que corresponden al análisis, a la consistencia de la información, los planes de tabulación y los planes de resultado estarán finalizando en el mes de noviembre, en donde se tendrá la oportunidad de darle a conocer a los usuarios, a la población, los resultados de este Censo de Recursos Humanos. ¡Suscríbete al canal!